El Yaú El Tecleme, la predicción Lírica pura en la escritura Misa Martínez en los controles Voy caminando como un vagabundo Desde que te fuiste en solo un segundo He recorrido el mundo buscándote Y no te he encontrado He nadado en el mar del odio y la malicia No existe justicia y con Dios estoy molesto Porque te llevo cuando más yo te necesitaba No quiero vivir de recuerdo porque eso Ya no me lleva a nada de una manera u otra Sabería la muerte porque no me basta con solo pensarte Eras mi amiga, mi abuela y mi confidente Quisiera verte para abrazarte, besarte y contarte Toda la falta que me hiciste Quisiera verte para abrazarte, besarte y contarte Toda la falta que me hiciste Voy caminando entre lápidas Y no te logro encontrar Te fuiste de manera rápida Por favor Dime dónde estás Porque voy caminando entre lápidas Y no te logro encontrar Te fuiste de manera rápida Por favor Dime dónde estás Tampoco quisiera ser humano Por ser tan orgulloso Y por pensar como pensamos Cuando cuentan nos damos Que necesitamos De esos cariños que nos daban De esos golpes y patatas Que nos hacían pensar Qué podía pasar Si no están con nosotros Si luego no están con nosotros En el nombre del Padre El Hijo y el Espíritu Santo Quisiera verte para abrazarte, besarte y contarte Toda la falta que me hiciste Toda la falta que me hiciste Yo, a veces buscamos en otras personas Lo que tenemos o lo que teníamos en nuestras manos Quisiera pensar Quisiera pensar Que no te fuiste Y que estás a mi lado Quisiera saber Por qué Dios A ti te ha llevado Quisiera pensar En todo lo que pasamos Quisiera saber Por qué no te dije Lo mucho que te hago Por qué te fuiste de mi lado Sin despedirte de mí Eres lo que más he anhelado Por qué no puedo vivir sin ti Abuela, échame la bendición Que hoy te regalo Esa pequeña y humilde canción Abuela, échame la bendición Que hoy te regalo Esa pequeña y humilde canción Yo, no te extraño Pero me hace falta No te quiero Pero te amo Ja Yo Y en donde quiera que estés Échame la bendición Cuídame de allá arriba Guídame por el buen camino Hey yo, yo, yo One for life, let me stay Clemen Voy caminando Entre lápidas Y no te logro encontrar Te fuiste de manera rápida Por favor Dime dónde estás Porque voy caminando Entre lápidas Y no te logro encontrar Te fuiste de manera rápida Por favor Dime dónde estás Te fuiste de manera rápida Y no te logro encontrar